Comprendo que estás en un lugar mucho mejor Entiendo pero como me quito este dolor Que siento a estar sin ti a mi nadie me enseñó Difícil asimilar lo que te sucedió Te extraño y cada día que pasa más y más La gente aquí ya se ha cansado de llorar Quisiera solamente mirarte una vez más Me suele el tener que aceptar la realidad Quisiera que todo esto fuera un sueño Que no te hubieras marchado, que pudieras regresar Comprendo que esto no estuvo en tus manos Sé que Dios así lo quiso y lo tenemos que aceptar Gracias por darme vida Siempre estaré orgulloso de que fuiste mi papá Mi madre, esa mujer que siempre te adoro Es fuerte porque adelante siempre nos sacó Familia y todo el mundo que te conoció Recuerdan y extrañan tu sentido del humor Quisiera que todo esto fuera un sueño Que no te hubieras marchado, que pudieras regresar Comprendo que esto no estuvo en tus manos Sé que Dios así lo quiso y lo tenemos que aceptar Gracias por darme vida Siempre estaré orgulloso de que fuiste un gran papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!